¡Más presupuesto contra la violencia! ¡Más presupuesto! Quienes hoy estamos presentes, estamos hartas de contarlas, de asistir a minutos de silencio y concentraciones, de escuchar discursos de condena, de lamentos, de duelo. Consideramos que la violencia machista es una cuestión de Estado, que nos afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural, que es la desigualdad entre mujeres y hombres. En los presupuestos generales del Estado de 2017, de próxima aprobación, comprobamos que la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco más de 31 millones de euros. Eso significa que sigue sin asignarse ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación. Esto implica que no se mejora la respuesta judicial y no se cubre el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales de las entidades locales establecidas en la ley de igualdad. Significa que ese pacto de Estado nace muerto. Nos hacemos presentes en este ayuntamiento con una exigencia muy concreta al Gobierno del Estado, la consignación de 120 millones de euros en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista. A los de la tempero también en la bandera que lidera, no hay trama tanto, no quieren esconder. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los años de gobierno de PP, aunque recortes el transporte y un deporte, resistiré, resistiré a la paz feminista.